El grupo de investigación CIGEAS del Pascual Bravo retoma los avances hechos por otros grupos de investigación en torno a la plaza de mercado y desarrolla un proyecto que busca formular estrategias de promoción y consumo local para mejorar el desempeño comercial de los comerciantes de la plaza. La finalidad es apoyar unidades productivas, sociedades o cooperativas, asociaciones o cooperativas. El proyecto nace de un proyecto inicial que se llamó Estrategias de Desarrollo Económico Local Endógeno para el municipio de Urrao y se identificó unidades productivas que necesitaban de intervención. Estas unidades productivas del municipio, asociaciones y cooperativas no cuentan con el acompañamiento ni las capacidades técnicas y de conocimiento para profundizar en sus sistemas productivos. Nosotros estamos acá en el municipio de Urrao porque desde la institución universitaria Pascual Bravo estamos desarrollando un proyecto para identificar cuáles son las mejores estrategias que promueven el consumo local, es decir, lograr que la gente de Urrao coma y consuma productos de Urrao. Esto facilitaría una ganancia tanto para los que producen en nuestro municipio como también para las personas que consumimos acá. Mejores precios, mejor alcance, un desarrollo económico propio de las personas que habitan en este momento la plaza y que en general todos provienen y son habitantes del municipio. El proyecto se encuentra en su fase inicial de caracterización, trabajando con los comerciantes en general y por separado con los paneleros en un trabajo específico. Bueno, nosotros estamos realizando el diseño de un puesto de venta de panela para la cooperativa, estamos acompañando a los paneleros para que guarden sus productos dentro de este puesto, que puedan, no sé, que de pronto no se vaya a mojar porque hemos visto varias problemáticas acá que se inunda, que de pronto no se vaya a deshacer la panela, entonces estamos buscando como que los campesinos puedan vender sus productos bien y que aparte de eso no tengan que buscar locales para almacenarlos, sino que lo puedan guardar dentro del mismo puesto. Estamos conociendo todo el contexto que trae consigo las problemáticas, qué es lo que sucede, cómo es el día a día, entonces nos estamos acercando tanto a los proveedores como a los comerciantes como a los clientes para identificar todos los patrones que ellos manejan, patrones de consumo, las formas en que venden, para de esta manera poder establecer y diseñar las estrategias que mejor se adapten a ellos con los recursos que ya tienen actualmente. Estos proyectos de investigación son un gran suministro para la institucionalidad y poder así canalizar los esfuerzos y recursos teniendo claro el panorama de las necesidades y posibles soluciones.